Nosotros vamos a hacer un contacto con Osli Hernández, ella es presidenta de la Misión Árbol, ella se encuentra en Cotiza. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas noches a toda Venezuela, nos encontramos aquí en la parroquia Cotiza, nos encontramos en el parque, un parque para la vida, un espacio creado para el esparcimiento de nuestros parroquianos y parroquianos y también para la profundización del ecosocialismo, del activismo. El día de hoy me encuentro en una jornada muy bonita, muy especial, hemos decidido junto con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y también la Misión Árbol, conferir el honoris causa a un hombre que ha dedicado su vida a la preservación de la Pazamama, a la formación de niñas y niños y además a la defensa activa, la defensa revolucionaria de ese quinto objetivo que nos legó nuestro presidente Chávez. Se trata del profesor Aníbal Isturiz, un combatiente de la vida y junto con la Misión Árbol y la Universidad Simón Rodríguez también estamos dando el paso al frente para la conformación de nuestras brigadas ecosocialistas que van a llevar el nombre de nuestro querido profesor. Y bueno, el día de hoy pues hemos hecho todo el evento protocolar que implica el otorgamiento del honoris causa, pero además hemos convocado a nuestra muchachada brigadista que se encuentra justo atrás de mí para que demos ese, insisto, ese paso al frente, para que la universidad, bueno, ya se incorpore de manera más activa a los planes que hemos elevado de parte de la Misión Árbol. Se trata de investigación, se trata del mantenimiento de viveros, se trata de una reflexión productiva que haremos en la compañía de las universidades de nuestro país. Y bueno, también vamos a contar con los bomberos de la Universidad Simón Rodríguez que decidieron también incluirse en esta actividad, en ese llamado de nuestro presidente. El presidente nos ha indicado que la Misión Árbol debe estar esparcida, regada por todo el país. Y bueno, de igual modo, la semana pasada estuvimos en Ciudad Tiuna, dando también origen pues a las brigadas ecosocialistas de nuestro urbanismo y nuestras bases de misión. Entonces, bueno, Misión Árbol junto con Misión Robert Serra, la Misión Saber y Trabajo, estuvimos el fin de semana, estuvimos recientemente en el Estado Sucre, también uniéndonos a las actividades del 500 aniversario de la ciudad de Cumaná. Y bueno, allí pues estamos en la calle, como nos pidió el comandante presidente, incluirnos. Yo quiero darle las palabras al profe Aníbal, que bueno, quiere transmitir también pues parte de esta actividad que hemos realizado el día de hoy. Desde este lugar de Un Parque para la Vida, yo tengo en mis manos, sencillamente tengo un planteamiento ecológico significativo. Esto pueden observar a través de la cámara y es un recipiente con un poquito de agua. Pero bien, al levantar el recipiente de plástico, ese plástico que está en las carreteras cuando uno sale de aquí a los Andes o de aquí a Guayana, vemos con dolor cómo el plástico va invadiendo el lado derecho y el lado izquierdo de todas las vías. Sin embargo, esta propuesta es una propuesta muy sencilla de reciclaje en el cual ustedes pueden observar incluso las raíces, las raíces blancas, bonitas, de esta tuna que tuna tuna. ¿Te acuerdas cuando tú de niña te cantaban una canción de cuna? Bueno, esta es una mata de tuna. Y no solamente el hecho que para evitar la presencia de plagas o de zancudos, aquí es imposible que pueda depositar larvas en un zancudo. Entonces, es también una manera de prevenir la presencia de plagas que dañan a la comunidad. Pero puede observar, Osli y Alejandrina, y doy las gracias porque hoy estamos recibiendo el doctorado de honor y causa de la Universidad Simón Rodríguez, que me llena de profunda alegría. Pero hay algo importante. Esta hojita que tenemos acá, cualquiera ira, pero parece un conejito, pero esta es una hojita que tiene una significación. Ella es un brote vegetativo. Pero si yo hago esto con cuidado, observen, no sé si lo están observando, ya va a... ¡Moya, ayúdame aquí! Entonces, fíjate, este ya es una hojita de propagación vegetativa que perfectamente se puede sembrar en un lugar, en un lugar que requiere ser rescatado, que requiere ser amado, que los niños y las escuelas y las universidades y la comunidad puedan sencillamente sembrar. Imagínate tú, Bella, que podamos todos los niños de la patria puedan tener una hojita así y... ¿Y para qué tiene esa hojita? Para sembrarla. Entonces, esto nos llevaría... Aquí hay una hojita y aquí hay otra hojita. Entonces, esta hojita simbólicamente se la vamos a entregar a la Universidad Simón Rodríguez, a la doctora Alejandrina Reyes, rectora de la universidad, para que ella... Y esta otra hojita se la vamos a entregar a la brigada. Yo... ¿La brigada me escucha? Sí, profesor. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Con el permiso, yo voy a dar la espalda, pero es que no sé si... Ya, para... Ya, déjame. Sí, aquí está. Ajá, aquí están los jóvenes de la brigada. Este, van a recibir... Amigos, escuchen, escuchen bien. Te van a recibir como mensaje, este... Esta hojita, que es una tuna, que es una tuna, ¿te acuerdas? Tuna, que es una tuna. Tuna, que es una tuna. Entonces, te la... Sí, te la... Se la entrego. Una mano masculina y una mano femenina. Ajá, así, claro. Así, así. Se está viendo, observen, la mano... Ah, discúlpame. Una mano, así, una mano... ¿Y no está la mano femenina? Ah, mira. Entonces, reciban... Ok, gracias. Bueno, muchas gracias al profe Aníbal Istúrez. Y a Oli, le vamos a hacer llegar simbólicamente a la misión árbol, porque no solamente el hecho de que tú estés aquí hablando de la naturaleza y el árbol, sino, o de las plantas, sino que la misión árbol reciba este... Por cierto, que esta es una propuesta de María Teresa, de la Casa de los Girasoles, que nos dio esta bella muestra de reciclaje de la basura. Así que la misión árbol también reciba su regalo. Gracias. Bueno, aquí, junto con el profe Aníbal Istúrez, vamos a darle también la palabra a la rectora de la Universidad Simón Rodríguez, la profesora Alejandrina Reyes, que, bueno, es la madre paridora de este evento tan bonito que tenemos el día de hoy. Bueno, a todos, un saludo solidario, revolucionario, antiimperialista, antifascista. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Cumpliendo aquí con nuestro quinto objetivo plateado en el Plan de la Patria. Hoy entregamos este honoris causa, el máximo honor que se puede entregar desde una universidad a un maestro ecologista, educador popular, un hombre pueblo que nos da una muestra de lo que debemos hacer por la naturaleza. Hoy, cómo engalanar a nuestra Caracas cumpleañera, honrando al mejor de sus hijos, al hijo que siembra la semilla, que cuida sus parques, que cuida sus parroquias, que cuida San José, que protegió la ceiba. Y, bueno, esa es la mejor manera de honrar nuestra sultana, nuestra Caracas bella, en este día. Y gracias, Osli, desde la Misión Árbol, por acompañarnos. Y las brigadas ecosocialistas Aníbal Istúrde, a nivel nacional, están a tu orden. Bueno, le damos el pase a los estudios con esta bendición de la Pachamama. Adelante.